¡Nos costó mucho llegar acá! ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? ¡Ya entregamos los jueves! ¡Es verdad! ¡Entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? ¡No! Miren esto. Estoy con mis amigos. Te amo. ¡Caradura! Te amo o estoy con mis amigos. No me sorprendés, me dijeron anoche. ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago? ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy. El novio de mi amiga la regala flores. El novio de mi amiga la lleva al teatro. ¿Está acá el novio de esa amiga? Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cepo. Ahora cuando bailan con los amigos son todos piquín. ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna. Y ahora no podemos llegar a las diez de la noche que tenemos flor de despelote. ¿Hay alguna sumisa acá? Cuando estás con tus amigos te cambia la cara. Cuando estoy con vos me cambia la cara. Con mis amigos tengo la original. ¡Sí! ¡No esperemos más! ¡Que nos vengan a buscar! ¡Vamos! Llevame a ver huracán. Revisame todos los mensajes y pisoteame la intimidad. ¿Toma? Trae toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano. Es una extensión de la tarjeta. ¡Destrozala! Comparame con tu mamá, dale. Que me encanta. Cuando el machismo y el feminismo se encuentran, nace el igualismo. Quilmes. El sabor del encuentro.